Para mí, solo pude darte amor Mis ilusiones y mi vida te entregué Poco te pareció No me extraña tu ambición Ambiciosa, ambiciosa Eres mala, no mereces mi perdón Ambiciosa, ambiciosa Tú no sientes, tú no tienes corazón Solo pude darte amor Mis ilusiones y mi vida te entregué Poco te pareció No me extraña tu ambición Ambiciosa, ambiciosa Eres mala, no mereces mi perdón Ambiciosa, ambiciosa Tú no sientes, tú no tienes corazón Ambiciosa, ambiciosa Eres mala, no mereces mi perdón Ambiciosa, ambiciosa Tú no sientes, tú no tienes corazón Ambiciosa, ambiciosa Ambiciosa, ambiciosa Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Interes en publicidad Proyecto 2035 Rulo Tattoo Rulo Tattoo Arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad, el humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y qué mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos al 748-100-2900 Y 748-766-1546 Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Take this dope on this jet Éxtasis Radio Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Group Atlanta Óptica Osvic Del optometrista Oscar Rubí Cruz Ortega Y Serena Cortés Vázquez Cédula profesional 093717 Contamos con más de mil modelos de armazones No te confundas No somos los únicos Pero sí los mejores Consulta con previa cita Al 246-458-4873 Y como nos preocupa tu salud visual Y tu economía Adquiere tus lentes desde un 0% de enganche Y pagos semanales desde 50 pesos Además consulta su domicilio sin costo alguno En Óptica Osvic te invitamos a examinar tu vista Por lo menos una vez al año Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Desde la cuna de la nación Tlaxcala Tambores de guerra Anúnciate con nosotros Ministros pastores Evangelistas pastoras ¿Tienes palabra de vida? Predica por estos medios De Radio Vida Llámame Paquetes para ministerios muy económicos Al 210-663-5771 Al 210-663-5771 Y si eres negociante Multiplica tus ganancias Anúnciate con nosotros Llámanos Al 210-663-5771 Al 210-663-5771 No pierdas Esta oportunidad de predicar Y también de anunciar tu negocio Aquí En Radio Vida San Antonio 98.9 FM Radio Vida San Antonio 98.9 FM Pues estamos de vuelta Mi gente bonita Y no olvides que este programa Es transmitido desde los micrófonos De Texas y Radio Tlaxcala Legión 2021 Y claro que Radio Vida 98.9 FM San Antonio Tejas Y pues yo bien contenta De estar esta noche Con ustedes De verdad Ya estamos En las vacaciones De Semana Santa En medio de las celebraciones Por Semana Santa Hoy jueves Primero de Abril Se celebra Última Cena Y la Primera Eucaristía Jesús nos recuerda Que debemos amarnos Los unos a los otros Tal como Él nos amó De verdad Ser más humilde Se los he dicho Siempre 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 Por favor Siempre La humildad Yo creo que Es lo que te hace Ser gran persona Podrás tener Todo el dinero Del mundo Pero si eres Muy humilde De verdad Te juro que Dios mío Mereces el cielo En serio En serio De verdad Y pues ayudar Al prójimo Cada que podamos Y hacerlo De corazón De verdad Hacer No sé Una pequeña ayuda Que pueda ser Insignificante Para nosotros Pero quizá Para el que ayudamos Pueda ser demasiado De verdad Y es que Recibir sus bendiciones Dios mío Oh De verdad Que es lo mejor Que nos puede ocurrir Yo creo que No sé Si les ha pasado Pero pues Cuando haces una Buena obra del día Cuando ayudas a alguien Y te dice Pues muchas gracias Dios te bendiga Dios te lo multiplique Creo que Es el mayor pago De verdad Mi gente bonita Y pues ya Ya saben Que yo me encanta Que mi gente bonita Se la pase Súper bien Súper bien Y que Que se olviden Todos sus problemas Y así Y pues les agradezco Infinitamente Por darle play A la speaker A los que nos están Escuchando por Radio Vida 98.9 FM Gracias Por sintonizar De verdad Muchas gracias Como saben Yo soy Jessy Lizalde Y pues me encanta Estar con ustedes De verdad Bien A continuación Los dejo Con el Rubén Y su combo Te amo De verdad Cumbia Zone Desde Argentina Para el mundo Inocente Y tenemos a Radio Cumbia Con su súper tema La tóxica Ay pues perdón Esto yo creo que Creo que la mayoría Somos ya Un poquito tóxicas Algunas nos excedemos De verdad Bien pues los dejo Y ¡Pesamos! Aquí con la chica Yee Yee Ahí nomás El Rubén Con su meneo Con su meneo sin igual Y bailando Yo quiero gozar Y que me lleves A volar Yo te invito a volar Ven, 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 ven Yo te invito a gozar Ven, 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 ven Yo te invito a bailar Ven, 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 ven Ven, te vamos a volar ¡Suscríbete al canal! Con tus besos nada más Tu cadena me hace sudar Con su peneo sin igual Y bailando yo quiero gozar Y que me lleves a volar ¡Epa! Ven, 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 ven Yo te invito a volar Ven, 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 ven Yo te invito a gozar Ven, 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 ven Yo te invito a bailar Ven, 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 ven Vente, vamos a volar Ven, 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 ven Yo te invito a volar Ven, 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 ven Yo te invito a gozar Ven, 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 ven Yo te invito a bailar Ven, 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 ven Vente, vamos a volar Inocente Maracol, país, cumbia, chau Maracol, país, cumbia, chau Maracol, país, cumbia, cheau para saber Maracol, país, cumbia Maracol, car subsequently